¿Qué es lo que se ha hecho para nosotros? Que sigáis trabajando en estos compromisos de suministro, calidad, empleo y ayuda a los más necesitados y continuáis con esa estrategia de fast food pero good food. La comida, porque sea rápida, no tiene por qué dejar de ser sabrosa y tener carne de calidad, harinas de calidad, aceites de freír de calidad, frutas y hortalizas de calidad. Creo que realmente es todo compatible. ¿Qué es lo que se ha hecho para nosotros? De la cadena de suministro, el compromiso con nuestros proveedores, la sostenibilidad y el medio ambiente, así como la puesta en valor de la formación y el desarrollo profesional de nuestros empleados y el apoyo a causas sociales de la infancia. McDonald's España permanece fiel a su compromiso con la sociedad española y seguirá haciéndolo, a pesar del contexto económico que es difícil, pero diría que incluso ahora con más empeño que nunca. Nuestro plan para el periodo entre el 2012 y el 2014 es seguir abriendo restaurantes. Queremos abrir 60 nuevos restaurantes, respaldados por una inversión de 160 millones de euros que generarán 3.000 nuevos puestos de trabajo. Gracias. 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 Gracias.